Andrea, felicitaciones, la victoria se logró y fuiste protagonista hoy, entraste muy bien. ¿Cómo te has sentido en el partido? ¿Cuál fue la clave para el club? Bueno, gracias. Primero, en primer lugar, creo que para ese trabajo, a mí lo ha sido muy bueno hasta ahora. Sé que en algún momento otro no voy a venir y entrar al equipo, pero para eso está mucho trabajo, para estar y ser mejor. ¿Qué te integras a este equipo y, sin embargo, te estás acoplando bien a lo que quiere Natalia Mala? ¿Qué te ha dicho ella, conversando contigo sobre lo que quiere que hagas en el campo? ¿Qué espera de ti? Que espera de todo lo que me gusta de mí, o sea, que le dé, me da la confianza adversaria y bueno, gracias a Dios. Ojalá tengamos la misma suerte de jugar de esta manera, con transporte adversario, porque es un rival muy duro. ¿Qué te deja el próximo rival? ¿Tienes muy poco tiempo para recuperar? Sí, tenemos un poco tiempo para descansar y bueno, Cristal, como tú mismo lo dices, un equipo fuerte. Son chicas jóvenes que tienen que tener mejores decisiones. Bueno, esperar darnos mejor de nosotras, ¿no? Creo, concentrarnos un poco más, ahí te quedamos un poco de los que bailan y espero ahora hacer las cosas mejores.